En este video hablaré sobre el nuevo proyecto de ley de 6 billones de dólares que Joe Biden acaba de proponer. También comentaré sobre los dos nuevos portales que el IRS estrenará este primero de julio sobre el crédito tributario por hijos y sobre la buena noticia que se ha dado tras la investigación del COVID-19. No se lo pierda, aquí comenzamos. El presidente Joe Biden acaba de proponer un presupuesto de 6 billones para el año 2022 que une sus planes de gastos más ambiciosos en una propuesta masiva, lanzando inversiones históricas en carreteras, cuidado infantil y el cambio climático. El documento se enfoca en levantar a la clase media, expandir las reglas de seguridad e impulsar la competitividad estadounidense en todo el mundo. Combina el plan de infraestructura de 2.3 billones de Biden, su propuesta de familias de 1.8 billones y 1.5 billones en gastos discrecionales para financiar agencias federales para el próximo año fiscal. Suscríbase a este canal porque estas noticias y esta información es importante para usted. Entre estos se incluye al menos 600 millones para vehículos eléctricos eléctricos e infraestructura en todas las agencias federales. También 350 millones para abordador PFAS que son un grupo diverso de productos químicos artificiales que se utilizan en una amplia gama de productos industriales y de consumo. Asimismo, daría un impulso de 10 millones de dólares para el programa de limpieza de los grandes lagos. Sin embargo, recortaría el presupuesto de los U.S. Army Corps of Engineers casi del 13%. A la vez que el presidente solicita miles de millones de dólares para mejorar carreteras y puentes, reemplazar tuberías de plomo y líneas de servicio, sistemas de agua potable, expandir internet de banda ancha y actualizar la red eléctrica. Por su parte, la directora interina del presupuesto de la Casa Blanca, Shalanda Young, expresó que este presupuesto es una agenda para un crecimiento económico sólido y duradero por una prosperidad ampliamente compartida. Y aseguró que esta ayuda proporcionará una economía fuerte durante varias décadas en el futuro, ya que es una inversión para impulsar la economía. ¿Qué opina usted de este nuevo plan? Suscríbase a este canal. Haga de este canal su canal informativo. En otras noticias, ¿para qué servirán los dos nuevos portales que el IARES estrenará el primero de julio sobre el crédito tributario por hijos? Tómelo en cuenta, irs.gov. Bueno, como ya sabíamos, si usted califica para los pagos del crédito tributario por hijos, su primer pago llegará el 15 de julio. Para ser exactos, el 88% de las familias estadounidenses recibirán al menos algo de dinero. Pero antes de esa fecha ya estarán disponibles dos portales que serán claves para utilizar esta información. Funcionarán de la siguiente manera. El portal principal se utilizará para permitir que las familias opten por no recibir los pagos mensuales del crédito tributario por hijos. Esto es para aquellos que prefieren tener un gran pago el próximo año. En cambio, el otro portal será para familias que normalmente no presentan sus declaraciones de impuestos. Esto ayudará a asegurarse de que su información esté actualizada. Por ejemplo, si han llegado nuevos dependientes a su hogar, entonces ahondemos con más detalle en lo que el portal principal hace. Este le permitirá optar por no recibir los pagos mensuales del crédito tributario por hijos. ¿Qué significa? Significa que en lugar de recibir los pagos mensuales, si decimos que 300 dólares por hijo de cuatro años, puede esperar hasta presentar su declaración de impuestos el 2021, el próximo año, y así recibir todo junto, es decir, 3,600 dólares por ese niño. También puede optar por no participar porque espera que sus circunstancias cambien y no desea actualizar su información en este portal. Así, el segundo portal se podrá enfocar en las personas que normalmente no presentan sus declaraciones sobre impuestos a la renta, sus taxes. Este portal de crédito tributario por sus hijos permitirá que este grupo brinde al IRS su información actualizada, incluido el número y las edades de los hijos dependientes que son calificados en su declaración de impuestos. Se espera que este portal permita a los que no declaran los impuestos enviar un formulario electrónico simplificado al IRS para asegurar su elegibilidad y debe incluir a las personas que no tienen cuentas bancarias, así como la población sin hogar. Ahora, el IRS está estableciendo una fecha límite abierta para el primero de julio, lo que significa que aún no se tiene una fecha exacta. Por este hecho, en los portales podrán estar en línea antes de eso. Pasando al tema del COVID-19, hay buenas noticias. Se dio a conocer que la inmunidad al coronavirus dura al menos un año, probablemente mucho más y mejora con el tiempo, en especial después de la vacunación. Así que vacúnese según nuevos estudios. Los hallazgos pueden ayudar a disipar los temores persistentes de que la protección contra el virus es de corta duración. Toda esta información es para usted si se suscribe. Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video. En conjunto, las investigaciones sugieren que la mayoría de las personas que se han recuperado con el COVID-19 y que fueron vacunadas posteriormente no necesitarán refuerzos. Sin embargo, lo más probable es que las personas vacunadas que nunca se contagiaron si necesiten las vacunas, al igual que una minoría que se contagió. Pero no produjo una respuesta inmunitaria fuerte. El estudio publicó que las llamadas células B de memoria siguen madurando y fortaleciéndose durante al menos 12 meses después del contagio inicial. De hecho, las células B de memoria producidas en respuesta a la infección por el SARS-CoV-2 y potenciadas con la vacunación son tan potentes que dañan incluso la variante del virus, lo que anula la necesidad de refuerzos. Esta, sin duda alguna, es una muy buena noticia para todos. Muchas gracias por ser parte de este canal. Suscríbase, dele un me gusta a este vídeo y comparta. Active la campana de notificación y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.